El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que el 1 de octubre iniciará el registro para la vacuna contra COVID-19 en niños de 12 a 17 años con comorbilidades en México y que para la segunda semana del próximo mes se vacunará a los menores. En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el subsecretario indicó que en la primera semana de octubre se realizarán los arreglos técnicos para esta inmunización. Pero, ¿cuáles niños serán los primeros en vacunar contra el COVID-19 en México? Los menores que tengan estas ocho condiciones serán los primeros para registrarse. Serán inmunizados menores con diabetes, obesidad en grado 2 o mayor, cáncer, trasplantes, VIH, enfermedades pulmonares crónicas graves, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, así como adolescentes embarazadas. López-Gatell señaló que el 28 de septiembre se publicarán los lidiamientos técnicos y la lista de comorbilidades. El primero de octubre inicia el registro en mivacuna.salud.gov.mx y en la primera semana de octubre inicia la preparación de unidades de vacunación hospitalaria permanente. Sin embargo, y mediante resoluciones judiciales, algunos niños han logrado ser vacunados ya. Con este tema candente, con el que se muestra el grado de inmoralidad del subsecretario, estas son las cifras del coronavirus. En la capital se han registrado 6,638 casos positivos, se han recuperado 6,118, hay 39 en investigación y ha habido 414 defunciones, 3 más en 24 horas. En el estado de Guanajuato se han confirmado 170,332 casos, hay 742 en investigación, se han recuperado 153,769 y han fallecido 12,281 personas, 51 más en 24 horas. En México se han registrado alrededor de 3,610,000 casos y han fallecido, según cifras oficiales, 274,139 personas. En el mundo, cada vez más cerca de los 231 millones de casos y han fallecido 4,735,000 personas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó de NEC Insunza.